¿Por qué no me dices nada cuando te hablo? Parece que no entendiera mis sentimientos ¿Por qué te quedas callada y yo esperando? ¿Qué ayudas a revivir mis sentimientos? Ay, no, no intentes olvidarme, por favor, no sé tu tiempo Ay, no, no intentes olvidarme, por favor, no sé tu tiempo